Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Nexos, este ciclo de entrevistas por la pantalla Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión, una vez más, abordamos una temática que tiene que ver estrictamente con la universidad, pero que lógicamente tiene sus incidencias, sus aristas en toda la sociedad, al menos local y regional. Hablamos de lo que es el movimiento estudiantil y para eso estamos hablando con Facundo Aguirre, quien es el presidente de la Federación Universitaria de Río Cuarto. Facundo, muchísimas gracias por llegarte. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por invitarnos al canal. La Federación Universitaria de Río Cuarto es el órgano gremial, si se quiere, que agrupa a los estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, como para dar alguna referencia y alguna mención. Facundo, para mañana estarán preparando para el viernes este foro estudiantil. Comentanos de qué se trata. Exactamente. Es una idea innovadora que estamos teniendo desde la Federación Universitaria. Innovadora en lo que es la Universidad de Río Cuarto porque se ha copiado este esquema de otras universidades que lo han realizado o de otras instituciones que lo han promocionado también. La idea es poder reunir estudiantes de todas las carreras, de todas las agrupaciones políticas, no políticas, de los que les interesa el deporte, de los que les interesa el arte, la cultura, los viajes, la investigación. Sentarlos a todos al mismo tiempo a discutir cuál es la universidad que nosotros queremos, no en el corto plazo, sino de acá, a los próximos cuatro años y en adelante también. Foro estudiantil Universidad 2020. Así es, exactamente. Pusimos, está también medio de moda poner Universidad 2020. Acá en Río Cuarto se dio una edición también de algo parecido. Nosotros creemos que la universidad de acá en 2020 debe estar preparada para nuevos desafíos seguramente. Van a atravesar otros procesos electorales de rector, de decano, seguramente del municipio de Río Cuarto también. La Federación Universitaria tendrá dos modificaciones a esa fecha. Así que creemos necesario empezar a visualizar desde ahora, 2016, qué queremos para esa fecha. ¿Qué se quiere? ¿En qué temas? ¿En qué ámbitos? ¿En qué aristas? Hay 13 áreas temáticas en las que se está discutiendo, que va desde lo más básico, es decir, desde la infraestructura de la universidad, desde las currículas, desde los planes de estudio, desde las prácticas pre-profesionales, sociocomunitarias, las prácticas que a nosotros nos llevan a aprender lo que vamos a hacer hacia afuera. Y a partir de ahí, pasando todo lo que es extensión y articulación de la universidad, investigación, lo que es deporte dentro de la universidad, lo que es el bienestar dentro de la uni, lo que son los grupos por carrera, grupos por facultad, que hoy en día están teniendo mucho peso y que hoy en día son protagonistas, son los que tienen las principales iniciativas y a todo eso queremos apuntar este viernes en el foro. ¿Invitados todos los estudiantes? Absolutamente todos los estudiantes, los 15.000 estudiantes de la universidad. ¿Cuál es la modalidad que se han planteado para realizar esta jornada? Se va a hacer en principio un panel de apertura, esto no solamente lo organiza la Federación, sino también la Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales. Entonces, vamos a tener ese panel con las autoridades de la universidad comentando más o menos cómo se va a desarrollar. Después va a haber un momento de análisis de cada una de las áreas temáticas. Nos vamos a dividir en las distintas aulas de acá del pabellón 2, si no me equivoco, en la que vamos a estar viendo más o menos cuál es el desarrollo, la visión que nosotros tenemos de todo lo que está pasando en cada una de las aristas que vamos a vincular. Después vamos a pasar a una parte propositiva, que es a partir del análisis que nosotros hacemos, qué es lo que queremos de acá a cuatro años, y después una apuesta en común. Y obviamente después de la apuesta en común con todos los grupos, va a haber seguramente una instancia cultural en la que podamos compartir con todos los estudiantes, algún toque de banda, algo seguramente también vamos a cenar a la noche, tipo 9 de la noche, así que vamos a hacer todo completito. Imaginamos que se va a hacer público también ese documento, esa parte propositiva. Exactamente, no solamente se va a hacer público, sino queremos que en busca de ser lo más vinculante posible. Queremos que la resolución y las concreciones de ese foro puedan circular por todos los consejos directivos y el Consejo Superior de la Universidad, y que a partir de las ideas que de ahí surjan, se piense la universidad de acá al futuro. Esto trae a colación de que nosotros estamos discutiendo también en todas las facultades lo que es el plan estratégico institucional de la universidad, que se discute cada 10 años, se está discutiendo en este momento para que en el 2017 se apruebe uno nuevo, y nosotros queremos que todas esas ideas se incorporen al plan, cosa que a partir del año que viene la universidad se configure, al menos en el proyecto y en el programa, en torno a lo que se discutió en todos los consejos directivos, pero fundamentalmente lo que se discutió en el foro. ¿Y qué es lo que demandan los estudiantes a nivel general por esta experiencia al frente de la federación como militante? ¿Qué considerás que están demandando los estudiantes hoy? Es muy variado, es muy variado, depende mucho de la facultad, depende mucho del entorno de cada estudiante, pero hay ciertas cuestiones que atraviesan transversalmente a lo que es el estudiante universitario, al menos de la forma en que nosotros lo vemos. Hay una fuerte impronta de discusión en lo que son los planes de estudio y lo que son las prácticas de los estudiantes. Hay muchos estudiantes que están incluso conformes con la carrera, con los docentes y con el plan de estudio, y lo que te dicen es, nos falta práctica, nos falta salir de la universidad desde el primer año, segundo año, porque resulta que muchas veces llegamos a tercero, cuarto, y recién ahí practicamos y recién ahí nos damos cuenta que quizás no era lo nuestro. Entonces, en ese sentido creemos que es importantísimo porque aparte lleva mucho a la formación del profesional que nosotros queremos. No solamente en las prácticas preprofesionales en el ámbito privado, sino también las sociocomunitarias, en vecinales, en colegios secundarios y demás, que nosotros creemos muy importante. A la par de eso, creemos que es necesario también una reconfiguración de todo lo que es infraestructuralmente la universidad. Hoy en día también se discute mucho desde los baños, desde el comedor, desde la biblioteca, hasta los insumos que tienen los estudiantes en los laboratorios, en el presupuesto que tienen para hacer viajes de campo. Creemos que los estudiantes tienen que salir más hacia afuera, hacia afuera me refiero hacia afuera de Río Cuarto, o hacia los campos, a las industrias de la región. Hoy en día los estudiantes lo abordamos a través de lo que son actividades extracurriculares. Creemos que tienen que ser curriculares esas actividades. Para eso hace falta mucho dinero en principio y también mucha organización. Y a partir de eso también, tomando como ejes vertebrales esas dos discusiones, es en todo lo que no debe perderse, todo lo que se ha construido, que es las discusiones gremiales en cada consejo académico, en los consejos directivos, en los centros de estudiantes. Y fundamentalmente el nivel de desarrollo en bienestar estudiantil que tiene la Universidad de Río Cuarto, que hoy en día es una de las pioneras a nivel nacional, con el 2% para becas, con un comedor para mil estudiantes en una población de 15.000. Hay muchísimas cosas, el Jardín Maternal, el Rayito de Sol, el Rosalito Overa, son cuestiones que en otras universidades no se ven, o al menos no, con las características que tiene Río Cuarto y que creemos que eso es trascendental en la hora de discutir la política de los estudiantes dentro de la Uni. Facu, te invitamos a hacer un breve descanso, una pausa y ya seguimos en diálogo sobre el foro, pero también sobre todas las cuestiones que atañen a los estudiantes de la Universidad de Río Cuarto. Dale, buenísimo. Hacemos una tanda aquí en este nexo, si ya volvemos con más diálogo con Facundo Aguirre, presidente de la Federación Universitaria de Río Cuarto. Volvemos con el segundo bloque de este nexo en diálogo con Facundo Aguirre, presidente de la Federación Universitaria de Río Cuarto, órgano que nuclea a los estudiantes de esta casa de estudios. Facundo, antes mencionabas sobre las prácticas sociocomunitarias, cómo evalúan este proyecto, este andar de este plan que es transversal a toda la universidad y que como estudiantes le dieron un impulso muy fuerte. Así es, nosotros en el año 2009 fue que se desarrolló con mayor impulso, como decís vos, lo que eran las prácticas sociocomunitarias y la discusión en los consejos directivos y el consejo superior. Fundamentalmente con la ayuda de muchos docentes, Viviana Maquiarol es un ejemplo de una docente que puso mucho para que eso se lograra implementar en Río Cuarto. Hoy en día y luego de siete años de aquel momento, creemos que está teniendo una importancia bastante interesante y se está profundizando en muchas carreras. Hasta el día de hoy todavía seguimos en un nivel bajo de materias que están incorporando las prácticas sociocomunitarias al plan de estudio o a distintas materias, a distintas asignaturas de sus planes de estudio, pero sin embargo vemos que año a año va creciendo la cantidad de prácticas que se vienen realizando. De hecho, este año, la Universidad Nacional de Río Cuarto puso parte de su presupuesto para que las prácticas puedan realizarse y contar al menos con un fondo con el que se puedan al menos garantizar la movilidad y la logística de los estudiantes, lo cual ya es interesante. De ahí lo que queda es crecer y tratar de apuntar a que todas las carreras o todas las asignaturas, por qué no, o que en cada año de la carrera de cada estudiante pueda haber una práctica para que justamente se abone a lo que hablábamos recién, a que el estudiante pueda salir de la universidad, pueda decir, esto es lo que me voy a dedicar y me gusta que sea así, o que también a partir de lo que uno va aprendiendo en la carrera, en cada una de las carreras, pueda aportar al menos un granito de arena a lo que es la construcción de nuestra sociedad, del sur de Córdoba, de Río Cuarto, que creemos que la universidad tiene esa tarea y que debemos realizarla. Si hay alguna forma de sintetizar las actividades que están realizando desde la federación universitaria, pienso que son muy variadas, desde planes de alfabetización hasta colaborar con el tema de la organización de los interfacultades, los juegos deportivos, ¿hay alguna manera de sintetizar, de poder hacer un síntesis? La verdad que son muchas tareas, nosotros tenemos ocho comisiones de trabajo en la federación universitaria que va desde lo financiero, que maneja el kiosco, las compras de la federación, la reposición de los insumos básicos, tenemos una arista gremial, la comisión gremial, que es la que se encarga de discutir desde la actividad de ingreso, la 356, las distintas resoluciones que salen desde el Consejo Superior, la comisión de bienestar, que es la que se encarga de becas, la que se encarga de las residencias universitarias, la que se encarga de lo que fue todo el conflicto del progresar que se dio y se sigue dando a nivel nacional, tenemos la comisión de deporte, que se encarga de la realización de las interfacultades, ahora lanzamos el mes pasado lo que es Trekking UNRC, que son muchos estudiantes que necesitan hacer ejercicio y que les interesa salir a hacer senderismo, que es lo que justamente es el trekking, también se inauguró ahora, hay una comisión de articulación que es la que realiza el trabajo territorial en los barrios de la ciudad, que hoy en día está trabajando en siete barrios de la ciudad, y está desarrollando también lo que es alfabetización universitaria, alfabetización para adultos desde la universidad, como así también participa en lo que son los carnavales, en conjunto con la murga mulato mulé, y en distintos días del niño, en la época en la que se realiza, y la articulación con los gremios de la ciudad. Así tenés actividades, desde lo más general, que son estos marcos que te di, como así también a lo particular de cada uno de las carreras, o del día a día de la universidad, que a veces surgen cosas espontáneas, y hay que hacerse cargo y responsabilizarse de eso, y para eso la federación también está. Facundo, ¿cuál, desde el entender de la federación universitaria, cuál es o debe ser el compromiso que debe tener un estudiante de una universidad pública? Nosotros creo que desde que ingresamos a la universidad, al menos los que estamos en la federación universitaria, en algún momento se nos ha hecho un clic de que el estudiante necesariamente tiene que participar en la transformación de la sociedad. Eso es innegable. Todos los profesionales que salen de cualquier universidad, o que ni siquiera han podido formar parte de la universidad, transforman la sociedad a su manera, son actores, agentes activos de la transformación. Ahora, nosotros creemos que el estudiante y el futuro profesional debe transformar la sociedad en pos del bienestar de los ciudadanos. Nosotros basándonos en un escenario en el que la universidad no exista, nosotros podemos pensar, ¿para qué queremos una universidad hoy en día? Si no existiera la de Río Cuarto, ¿para qué querríamos tenerla? Y nosotros creemos que la respuesta a eso siempre es porque queremos que los profesionales que de ahí salgan puedan controlar el nivel de contaminación del agua, fomentar la industria, controlar que los campos que se están sembrando tengan la mayor productividad, generar los profesionales necesarios para todos los colegios de la zona, generar los profesionales necesarios para el Estado y para eso se construye la universidad. Por eso nosotros decimos, si nosotros formamos parte de una universidad, que el Estado se hace cargo de ella. Es decir, que el impuesto de cada uno de los ciudadanos aporta que nosotros podamos estudiar gratis, como se dice, que en realidad no es gratis, sino que alguien lo está pagando, pero nosotros no tenemos ningún tipo de arancel. Si nosotros tenemos esas condiciones de estudia, mínimamente tenemos que salir de la sociedad y decir, bueno, acá estamos, ¿qué necesitan de nosotros? Encerrarnos en la microburbuja de nuestro perfil profesional quizás sea algo negativo, no solamente para la sociedad, sino para uno mismo. Nosotros creemos que hay que estar abiertos a resolver los conflictos, porque de esa manera, y poniendo, como decía recién, todos un poquito de cada uno, podemos llegar a las transformaciones que muchas veces necesitamos urgentes en nuestra sociedad y que con el conocimiento de una persona se pueden solucionar muchísimos problemas, e incluso salvar muchísimas vidas en la sociedad. Facundo, te reiteramos el agradecimiento y te invitamos a hacer el último descanso de este programa. Dale. Hacemos la última pausa de este nexos en diálogo con Facundo Aguirre, presidente de la Federación Universitaria de Río Cuarto. Ya volvemos. Abrimos el tercer y último bloque de este nexos en diálogo con Facundo Aguirre, presidente de la Federación Universitaria de Río Cuarto. Facundo, a nivel nacional, ¿cómo están viendo desde la Federación Universitaria de Río Cuarto las políticas estrictamente universitarias o educativas a nivel general? Hoy en día hay una discusión muy grande en torno a la política educativa que viene, si bien viene desde el año pasado con la modificación de la ley de ministerios, se ha profundizado en lo que fue en marzo, abril, mayo, que fue cuando se realizó la marcha Masía en Buenos Aires. Hay todavía una incertidumbre muy grande y creo yo también un cruce de intereses importante en lo que es el Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias. Digo, es una conjunción de actores políticos que nosotros creemos que no tienen el mismo posicionamiento de cara a la educación pública y a lo que son las universidades. Te digo un caso concreto, el ministro de Educación en Bullrich, hoy en día no está teniendo la predisposición necesaria, ni siquiera a la hora de discutir paritarias, ni siquiera a la hora de abrirse a las universidades, lo cual se ha reflejado en cuando se ha discutido el presupuesto en las universidades y lo que fue el retraso del presupuesto, tanto en la Universidad Nacional de Río Cuarto como en todas las universidades. Ahora, es importante saberlo también, no es lo mismo Bullrich que en Albor Cantar, que es el Secretario de Políticas Universitarias, que es decano de la universidad, rector de la universidad. Claro, viene del riñón universitario. Viene del riñón universitario, fue el presidente del Grupo Montevideo, que aglupa las universidades del Mercosur, del Mercosur, no, del Conosur, lo cual es importante también, él sí tiene una impronta universitaria, sabe de qué se trata y conoce también a los actores, sabe lo que es el movimiento estudiantil, sabe lo que son los gremios docentes universitarios, los gremios no docentes también. Y en función de eso yo creo que se está generando un tironeo hacia dentro de la educación universitaria argentina, hacia dónde va a ir la educación universitaria. Y en ese sentido estamos metidos todos nosotros. Digo, dentro de esa discusión, los que tenemos que tensionar para que la educación siga siendo pública, obviamente, tenga mayores accesibilidades, mayor presupuesto, creemos que tenemos que ser los estudiantes y fundamentalmente toda la comunidad. Sí, sí. No, digo, más hoy en día que se está discutiendo, por ejemplo, y te doy un caso concreto de cómo es ese tironeo. El Consejo Interuniversitario, que junta a todos los rectores de las universidades, solicitaron 85 mil millones de presupuesto, que es un aumento del 50 y algo en comparación al presupuesto que nosotros tenemos ahora. Y el Ministerio de Educación respondió con 75 mil millones, que si bien que alcanza para funcionar, hoy en día tenemos, por ejemplo, el presupuesto de ciencia y técnica congelado hace dos años, hoy en día tenemos los hospitales fuertemente desfinanciados, no es el caso de Río Cuarto porque no tenemos, pero fuertemente desfinanciados, y de esa manera muchas de los incisos del presupuesto universitario que no han crecido o que si crecen, crecen muy poquito en comparación de lo que hoy en día tenemos como derogación a las universidades en términos de servicios, de electricidad, de luz, de gas, que hoy en día no son equiparables al aumento que se está proponiendo desde el Ministerio de Educación, lo cual creemos que es importante. Hoy en día 75 mil millones, 85 mil millones, nos parecen los dos números desorbitantes, pero llevan al día a día de cada universidad, llevan a que haya menú, a que haya becas, a que haya árboles, a que haya asientos, a que haya bancos limpios, a que haya mayores comodidades, y que hoy en día creemos que es una de las disputas que se está dando y que nosotros tenemos que abonar como movimiento estudiantil y como comunidad universitaria. Retornando al ámbito local, la Federación Universitaria ha realizado su congreso, comentanos de qué se trata el Congreso de Federación. Bueno, por estatuto y de forma histórica, la Federación se reúne a través de sus congresales todos los años y cada dos años para definir la fecha de las elecciones. El año pasado nos reunimos en diciembre, bien al cierre del año, y este año nos reunimos justamente el martes para poder discutir lo que fue la memoria de actividades del año anterior, el balance económico de la Federación Universitaria, también para discutir el cronograma electoral y un par de temas concretos de cara a la coyuntura que tenemos acá en la universidad. En ese congreso se aprobó por unanimidad la realización de elecciones de renovación de autoridades de la Federación para el 11, 12 y 13 de octubre, es decir, de acá a dos semanas, lo cual nos pone también justamente de nuevo en el juego electoral de salir a hablar con los chicos y de salir a poner las distintas propuestas arriba de la mesa para ver cuál es la federación que viene de acá a los próximos dos años. Decías autoridades, ¿qué se elige concretamente de federación? Se elige lo visible, que es lo que vemos siempre, el presidente y el secretario general, pero además de eso hay 12 secretarios, que son los que te decía recién de articulación obrero estudiantil, de gremial e ingreso de bienestar, de deportes, son 12 secretarías, las cuales se reparten también hacia adentro en función de la cantidad de votos que recibe cada una de las agrupaciones. Es decir, que eso hoy en día no se visualiza en la general, pero son los que de forma fáctica realizan la mayoría de las actividades que hoy la federación lleva a cabo, pero que sin embargo no se ve en la pública ni en los diarios, ni en los medios de comunicación. Facundo, yendo a algo más personal quizás, ¿qué lleva a un estudiante de una universidad pública empezar a participar activamente como militante y querer llegar a ser presidente, digamos, y poder serlo de la federación universitaria? Sí, son dos cosas distintas. El hecho de militar forma parte de lo que te decía recién. Yo creo que a muchos de nosotros, si no a la gran mayoría, se les ha producido un clic en un momento de su vida que les ha llevado a decir, che, estaría bueno hacer algo. Estaría bueno arrancar con un día del niño, con una copa de leche, dando apoyo escolar a los chicos, alfabetización, y a partir de ahí decir, estaría bueno representar a mi carrera, ser yo el que discuta si el plan de estudio está bien o está mal, ir a pelear con un docente si un parcial está mal corregido o no. Todos tuvimos un momento de nuestra vida que nos hizo pensar que la participación era necesaria y más para nosotros. Ahora, el tema de ser presidente, yo creo que también, y esto lo decimos siempre, es una cuestión que es momentánea y que no es personal. Digo, uno no lo define personalmente. A mí me gustaría hacerlo y yo quiero que me elijan. Al menos en nuestra agrupación no hay disputas internas en torno a quién es el representante de la federación o del espacio independiente, en nuestro caso, sino que es algo que sale del momento. Llegado el momento, dice, che, estaría bueno que seas vos por tal y tal condición y nada más que eso. Uno se hace cargo de la responsabilidad que tiene y sabe que en el momento en que uno lo deje hacer, otro lo va a empezar a hacer sin ningún problema. Y en ese sentido, nosotros estamos cómodos, satisfechos. Y reitero, no es una cuestión ni personal ni una cuestión del mérito propio de yo soy el presidente porque yo llegué a hacer todas estas cosas, sino que es una definición que en conjunto se toma en función del momento que se está atravesando. Facundo, por último, recordándonos la actividad para mañana viernes del foro estudiantil. Así es. Bueno, el foro estudiantil Universidad 2020 va a dar inicio mañana a las 2 y media acá en el campus de la universidad y se va a desarrollar hasta las 9 de la noche incluyendo la jornada cultural y la cena de la noche. Así que están invitados todos los estudiantes. El que se quiera acercar y no es estudiante también está invitado, pero estaría buenísimo que estemos participando de todos lados, de todas las carreras, de todas las facultades para aportar bien a una conclusión bien general, pero también bien detallada en cada uno de los aspectos que nosotros queremos tomar y que fundamentalmente los estudiantes consideran sumamente relevante en su vida universitaria. Facundo, muchísimas gracias por llegarte a los estudios de NIRRIO TV. Muchísimas gracias a usted, Erwin, y a todo el canal y a la producción que la verdad que en esta semana, en estos meses que tenemos Canal Universidad, de la que estamos orgullosos, han hecho muchísimo y creemos que va a seguir creciendo también. Muchas gracias. Así llegamos al final de este nexo en diálogo con Facundo Aguirre, presidente de la Federación Universitaria de Río Cuarto, que nos ha dado un amplio pantallazo de la vida estudiantil en la ciudad y en la región. Nosotros nos encontramos como siempre, de lunes a viernes, 16 horas, y recordando las producciones propias de UNIRRIO TV. Por las mañanas, 11 horas, el magazine pantalla libre, una hora de duración y el noticiero universitario, un clásico de esta pantalla, Universidad Informa, 19 y 30. Muchas gracias. Gracias.